La carne de cangrejo es una fuente excelente de proteínas de alta calidad. Las proteínas son fundamentales para el cuerpo humano, ya que se encargan de la construcción y reparación de tejidos, la producción de enzimas y hormonas, y el apoyo al sistema inmunológico. Por cada 100 gramos de cangrejo cocido, se obtienen aproximadamente 19 gramos de proteína. Además, las proteínas del cangrejo son completas, lo que significa que contienen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita pero no puede producir por sí mismo. Una de las grandes ventajas del cangrejo es su bajo contenido en grasas, especialmente en grasas saturadas, que son las que pueden contribuir a enfermedades cardíacas si se consumen en exceso. La carne de cangrejo contiene aproximadamente 1,5 gramos de grasa por cada 100 gramos, lo que la convierte en una opción saludable para quienes buscan mantener un perfil lipídico adecuado. Además, la poca grasa que contiene es en su mayoría grasa insaturada, que es beneficiosa para la salud cardiovascular. El cangrejo es una buena fuente de ácidos grasos omega-3, un tipo de grasa poliinsaturada que es esencial para el cuerpo. Los omega-3 tienen varios beneficios para la salud, incluyendo la reducción de la inflamación, la mejora de la salud cardiovascular al disminuir los niveles de triglicéridos en sangre, y el apoyo al desarrollo y funcionamiento del cerebro. Estos ácidos grasos también pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la artritis y algunos tipos de cáncer. El cangrejo es rico en una variedad de vitaminas y minerales esenciales. Es particularmente alto en vitamina B12, que es crucial para la formación de glóbulos rojos, la síntesis de ADN y el mantenimiento del sistema nervioso. Una porción de 100 gramos de carne de cangrejo puede proporcionar más del 100% del valor diario, recomendado de vitamina B12. Además, es una buena fuente de zinc, que es importante para el sistema inmunológico y la cicatrización de heridas y de selenio, un antioxidante que protege las células del daño oxidativo. También contiene cobre, que es esencial para la producción de hemoglobina y la salud oseo. A pesar de ser nutritivo, el cangrejo es bajo en calorías, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan controlar su peso. Una porción de 100 gramos de carne de cangrejo contiene alrededor de 97 calorías, lo que permite disfrutar de una comida sabrosa y nutritiva sin preocuparse por un exceso calórico. Esto es especialmente beneficioso en dietas donde se busca reducir la ingesta calórica sin comprometer la nutrición. Dale like, comenta y comparte y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo.